Bueno, continuamos con charlas de café. Estamos ya en el mes de febrero en marcha y es momento, por supuesto, de empezar a activar el año, a planear un poquito cuáles van a ser las actividades y, por qué no, a planear también los chequeos familiares. Es por eso que nos acercamos al consultorio de la doctora Florencia Fosque. Ella es especialista en radiopediatría y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la prevención. La prevención y por qué cuestiones es importante traer a tiempo, sobre todo, a los adolescentes al consultorio, ¿no? Que es una edad en la que es difícil, tal vez, acercarlos por cuestiones de prevención, si no tienen algo puntual. Así que Florencia tuvo la amabilidad de recibirnos en su consultorio. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar en tu programa. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son los controles de salud, que son tan importantes. Estamos transitando una situación muy puntual porque estamos en plena pandemia, pero es importante que la gente sepa que los controles de salud y los actos físicos tienen que continuar realizándose, ¿sí? Como, bueno, como vos ya dijiste, yo soy, por un lado, radiopediatra, es decir, hago diagnóstico por imágenes infantil acá en la ciudad, pero también soy pediatra. Y a partir de este mes voy a incorporar esta especialidad también a mi consultorio particular. Quiero contarles que el control de salud representa la herramienta más importante que tenemos los médicos pediatras para poder pesquisar enfermedades, tanto en el ámbito corporal, ¿sí? O sea, sería lo biológico, como también en la salud mental, en las condiciones sociales. Es muy amplio todo lo que nosotros podemos pesquisar en el examen físico. Si no se hace ese examen físico, no podemos hacer diagnóstico, no podemos pesquisar en etapas tempranas esas enfermedades y continúan avanzando, ¿sí? ¿Qué cosas podemos nosotros detectar? Realmente son muy amplias, ¿sí? Pueden haber trastornos psicológicos para poder trabajar, puede haber trastornos vinculares entre las familias que tengamos que trabajar. En el caso de los adolescentes esto es muy frecuente porque es una situación de crecimiento con muchos cambios hormonales, psicológicos que tienen que afrontar. Hay posibilidad de adicciones, hay que hablar de sexualidad también. Como verás es realmente muy amplio todo lo que hay que abarcar. En este contexto puntual, ya que lo tocaste, esto de lo que tiene que ver con la salud mental, ha sido, me parece, que un tema muy frecuente, sobre todo en adolescentes, porque es una edad en la que cuesta poner en palabras, a pesar de que ya tienen manejo de la palabra, a veces cuesta poner en palabras las emociones. Y ha habido muchísimos casos de chicos que han tenido desde ataques de pánico y se han empezado a manifestar cuestiones que han tenido que ver con el encierro y también con el apartamiento de su grupo de pertenencia, me parece, ¿no? Sí, la verdad que es muy correcto lo que decís. Nosotros, los pediatras, hemos visto múltiples trastornos desde los chicos hasta los preadolescentes y los adolescentes. Desde dolores que no tienen ningún justificativo, cefaleas, dolores de pecho, trastornos de todo tipo. Como vos también muy bien decís, la condición de la pandemia y el aislamiento social que han tenido los niños, no puede relacionarse con sus pares, tanto en el ámbito de la escuela como en el ámbito social, ha influido realmente muy negativamente en la psicología de los chicos, ¿sí? Bien. Esto que decís es que se manifiesta con algunos dolores que aparentemente podrían ser también síntomas de lo que es el COVID, ¿no? Que puede tener que ver con una somatización. Es importante porque, es decir, a veces por algo que puede ser aparentemente físico se puede detectar algo que vos después debés también derivar a alguien que tenga que ver con la especialidad de psicología y demás, ¿no? O se puede medicar desde aquí, por ejemplo, una situación de ataques de pánico y demás. Sí, son dos cosas diferentes. Por un lado, te hablo con respecto al COVID, ¿sí? En realidad, bueno, el COVID en pediatría tenemos que saber que es una entidad que cursa como prácticamente cualquiera de las otras entidades virales, ¿sí? La mayoría de los niños transita la infección por COVID de una forma leve, ¿sí? Hay algunos casos de afecciones graves, de pacientes que requieren oxígeno, algunos que tienen que recibir asistencia respiratoria. Hay algunos casos de un síndrome que se llama de activación multisistémica, pero realmente el porcentaje es muy bajo. La mayoría de los niños lo transita bien, tanto en la niñez como en la adolescencia, ¿sí? Eso es importante. Y por otro lado, bueno, el pediatra tiene la capacidad de poder pesquisar todas estas cuestiones, como vos hablás, los trastornos psicológicos y demás, pero siempre el abordaje debe ser interdisciplinario, ¿sí? Nosotros conocemos nuestros límites y la mayoría de las enfermedades, sobre todo crónicas, las tenemos que tratar siendo un equipo. Eso no solamente es lo mejor para el paciente, sino también lo mejor para nosotros, ¿sí? Bien. En cuanto a esta cuestión que está ahora todavía con muchísima incertidumbre, ¿no? De esta cepa que afectaría a cada vez personas de menor edad, si bien tal vez no son pacientes de riesgo y eso está claro, ¿cuáles son las cuestiones que se pueden tomar a modo de prevención en casa, en los más chicos, en cuanto a fortalecer el sistema inmunológico para afrontar esta posibilidad? Con respecto a esto, les quiero decir dos cosas. Una es que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que por ahí se puede mostrar en los medios, porque a veces la información es muy difícil de interpretar y hay muchísimas voces. Así que le digo siempre a la gente que trate de hablar con los profesionales de la salud, que son los que les van a dar la información verídica. La verdad es que no es nuevo que los virus mutan y se modifican. Esto pasa con todos, no solamente con el coronavirus, sino, por ejemplo, con el virus de la gripe. Por eso nos tenemos que vacunar nosotros, por ejemplo, al personal de salud en forma anual, ¿sí? Porque no es la misma cepa, la del año pasado, que la de esta. Esto también le sucede al COVID, ¿sí? Así que no hay que alarmarse por esto. Y por otro lado, no recuerdo la otra parte de tu pregunta. ¿Cómo podemos, en los más pequeños, fortalecer el sistema inmunológico? La salud es algo muy global que engloba muchísimas cosas, ¿sí? Es un concepto muy, muy amplio. Entonces, la prevención va desde estar bien nutridos, ¿sí? Tener el organismo bien fortalecido, estar amados. Eso es muy importante también. Sentirnos alegres. Cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, el sistema inmune está funcionando peor. Esto es así. Les pongo un ejemplo. Una persona recibe un diagnóstico de cáncer, ¿sí? Y toma esa enfermedad ya abatido y piensa que va a fallecer. Lo más probable es que le vaya realmente mal, ¿sí? Porque su sistema inmune está posicionado en ese camino. En cambio, si uno adopta una postura más resiliente, tratando de salir adelante, y lo adopta con optimismo, el sistema inmune se fortalece. Entonces, tenemos que tratar de estar bien en forma global. Bien nutridos, ¿sí? Con todas nuestras vacunas al día. Esto es extremadamente importante. Las vacunas son las que nos defienden de la mayoría de las enfermedades. Así que los chicos tienen que tener las vacunas al día, los controles al día, y tratar de tener un entorno en la casa amigable. Que esto a veces, lamentablemente, en muchas casas no se da. Es controversial esto, porque en el contexto que nos ha tocado vivir en el último año, la verdad que todas estas cuestiones de mantener un buen ánimo, de mantenernos alejados de las preocupaciones, y por ahí poner el foco en un ambiente amigable, es bastante difícil, ¿no? Aunque se notan los resultados, es bastante o ha sido bastante difícil. Pero, por otro lado, esto que vos decís es fundamental, porque acá la manera de afrontar las cosas desde lo mental tomaría un papel preponderante, que por suerte en esto la neurociencia ha avanzado un montón, sobre todo en lo que tiene que ver con difundir, ¿no? La importancia de los pensamientos y cómo nos tomamos un poco. Sí, se hace difícil, pero lo que tenemos que tratar todos, ¿sí? Como les digo, es apagar un poco más el televisor, ¿sí? Porque las noticias a veces son tremendas y apagullantes. Esto no quiere decir que no nos vamos a informar más, pero limitar un poco la información, ¿sí? Y tratar de hacer algo durante el día que nos dé placer. Esto es muy importante y lo podemos hacer todos. Es un consejo que les doy. ¿Qué les gusta? Escuchar música, ¿sí? ¿Qué les gusta bailar? Bueno, tomarse minutos para hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, en casa tenemos... Nos gusta mucho bailar con mi marido y con mi hija. La verdad que nos encanta. Entonces, nos tomamos pequeños ratos. A veces yo no estoy casi durante todo el día, pero tenemos esos ratos donde viene el modo baile y nos ponemos todos contentos. Busquen lo que a ustedes les resulta y eso les va a fortalecer el sistema de unión, que sea un consejo totalmente simple de hacer en casa. ¿Cuáles son las problemáticas que más preocupan a los padres cuando sus hijos empiezan a entrar en este periodo de la adolescencia? Y, en general, los cambios que tienen que ver con el humor y las modificaciones de la personalidad es como lo que más surge en la consulta. Pero, bueno, están por un lado los intereses del paciente en sí, del adolescente, y por otro lado los de los padres. Y, bueno, hay que congeniar y avanzar como en bloque. Y esto es como cuando la mamá se relaciona con el bebé y se van entendiendo. Bueno, esto es lo mismo. Los padres tienen que irse entendiendo y mutando y creciendo con el adolescente. Porque siento que también a través de las épocas la adolescencia en sí, que ya es un periodo de la vida como problemático a veces, también ha ido mutando por el contexto, ¿no? Esto de la tecnología, de que los chicos llegan a esa edad muchísimo más estimulados, con muchísimo más acceso a la información, pero también un poco más mareados o esto a veces desinforma. Es un tema esto también, ¿no? Por supuesto. O sea, nada es acultural y todo tiene un contexto, un paradigma. O sea, el adolescente en la edad media no es el adolescente del 1800, ni del 1900, ni el que tenemos ahora. Ahora transitamos este paradigma y los adolescentes se ven influenciados por eso. Y sí, la verdad que el alto consumo de todo lo que es la tecnología a veces con muchísimos riesgos, porque hay como una percepción de yo lo puedo manejar todo y por ahí la internet y las redes todavía no tienen las cuestiones madurativas tan presentes y ahí aparece el ciberacoso, el grooming, todas las cosas que los padres tenemos que prestar atención. A veces hay cuestiones que también se pueden manifestar con, bueno, este año no hubo clases, ¿no? Pero con cambios de comportamiento en los grupos sociales como pueden ser el colegio y demás. Ah, sí, la idea es siempre estar atentos, de tomarnos un momento del día para poder hablar con nuestros hijos, sean pequeños o sean adolescentes en este caso de lo que estamos hablando y poder darles un tiempo para que ellos puedan hablar y expresarse, porque de alguna forma se expresan. Un niño se puede expresar aunque no hable, por ejemplo, a través del juego, ¿sí? Porque es una forma de rememorar lo que vivió en el día y rememora cosas buenas como también rememora experiencias dolorosas a través del juego. Y después los infantes, los que ya pueden hablar y los adolescentes, es difícil hablarles, pero ellos, si les damos el tiempo, lo van a expresar. Y ahí es donde el padre puede pesquisar estas cosas y traerlas a la consulta. Flor, ¿cuál pensás que ha sido ahora en los más pequeños, en los más pequeños digo desde recién nacidos hasta tal vez unos años previos en realidad la adolescencia, las consecuencias de este contexto? Pregunto sobre todo lo que tiene que ver con el encierro. Tengo varias amigas que han sido madres este año en etapa de pandemia y su vez no han tenido la posibilidad de conocer a la familia hasta pasados unos meses y costó mucho el contacto, ¿no? ¿Cuál es, pensás que va a haber consecuencias de acá a unos años en esos bebés? Su pregunta es muy interesante. Yo lo llamo bebés cuarentena. Así les digo a las mamás. La verdad que esto va, vamos a tener que estudiarlo. Es un fenómeno que todavía está ocurriendo día a día y no sabemos cómo va a ocurrir, pero ya van a empezar a aparecer los estudios en base a esto. Los chicos que todo el tiempo nos están viendo, por ejemplo, los bebés tapados con el tapabocas. Los bebés cuando nacen todavía no tienen desarrollada la visión, lo que tienen es mucho olfato y nos huelen y después empiezan a vernos el rostro, sobre todo a la mamá, y empiezan viendo la zona de la boca y después pueden llegar a ver la cara. Todas estas cosas van ocurriendo, después pueden ver nuestro rostro. Entonces imagínense si todas las personas a las que ve tienen un tapabocas puesto. Esto no ocurre en la casa porque los padres no lo usan, pero el bebé durante todo este tiempo está viendo a las personas cubiertas. Y bueno, esto yo creo que va a tener algún impacto en el desarrollo. Pero bueno, lo veremos más adelante. Igual que lo que tiene que ver con esta cuestión de que el otro es peligroso o el contacto con el otro es peligroso. Yo tengo una sobrina pequeña que te dice besos no porque coronavirus. Y quedó como esta cosa de que el otro al acercarse me puede... Sí, sí. Los chicos todavía no entienden. Está bueno que igual marquen la distancia, pero en algún momento tendremos que empezar otra vez a abrazarnos y a besarnos y el contacto va a tener que aparecer. Pero sí, en los más chiquitos la verdad es que no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir. Hay que tratar de hablarles mucho y explicarles. Y bueno, en casa ofrecerles más afecto y tratar de... En casa, sí, nosotros con nuestros hijos no vamos a estar con el tapabocas y que ahí nos van a ver. Pero a veces con los abuelos no han visto los rostros de los abuelos. Hacen todas las charlas a través de Zoom. Se hace muy difícil. Muy bien. Bueno, Flor, muchísimas gracias por este ratito. Y por supuesto la invitación desde acá es que se hagan las consultas necesarias, ¿no? Sobre todo en estas edades en las que los chicos no son capaces de autodetectar las cosas que le pasan. Siempre un chequeo a tiempo y a principio de año para enfrentar otro año también delicado. Es muy importante. Así que a vos te pueden encontrar aquí en los consultorios. Sí, la clave siempre es la prevención. Si llegamos antes podemos hacer mucho. Así que le digo a la gente que por favor aproveche esta oportunidad para ponerse al día, mirar el carnet de vacunas, ver cuándo fue el último control con el pediatra y sacar turno. Y bueno, le quiero contar a toda la comunidad que me puedan encontrar acá en 9 de julio 375 lo que se conoce comúnmente como los consultorios CAMI. Así que los espero a los adolescentes, a los infantes y a los padres también. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, gracias a vos. Bueno, y así entonces te dejamos esta recomendación desde charlas de café y lo ha dicho la doctora. Los momentos de disfrute son muy importantes también para fortalecer el sistema inmunológico. Así que si vos estás pensando este fin de hoy en estos días en irte a Claromecó a disfrutar un poquito del buen clima que nos va a dar febrero, te quiero recomendar que pases por SB Terrazas del Golf, este espacio hermoso que está ahí en el campo del Golf Santana-Claromecó que tiene una propuesta gastronómica muy buena y amplia porque arrancan a las 9 de la mañana así que podés ir a desayunar, a almorzar o también a disfrutar de una buena cervecita ahí con unas rabas o con lo que te guste para ver el atardecer desde ese lugar privilegiado y paradisiego y además están preparando una muy buena propuesta para celebrar el Día de los Enamorados así que acercate a SB Terrazas del Golf. ¡Gracias!